Es una dicha poder estar en un espacio tan lindo y poderle dar un uso acompañado de tanta literatura para compartir también algo de lo que uno mismo hace. Esta canción nació en el 2020 cuando todavía era una cosa que no terminabas de entender el asunto de la pandemia y nació justamente como un consuelo de tanta gente que nos había abandonado de golpe y la canción se llama justamente Consuelo. Consuelo. Todos nos marchamos algún día Pero nadie sabe a dónde va Todos recordamos de este mundo Solo heridas Por tu saber mirar Todos nos iremos algún día Y esa es la única verdad Y en cualquier segundo se apaga la vida Mejor disfrutar Si todo es un ciclo hay una noche Si hay un día Y cada día es una eternidad Nada más inútil que este miedo a la alegría Por la vida puesta en libertad Todos nos marchamos algún día Todos nos marchamos algún día Pero nadie sabe a dónde va Todos recordamos de este mundo Solo heridas Por no saber mirar Si todo es un ciclo hay una noche Si todo es un ciclo hay una noche Si hay un día Y cada día es una eternidad Nada más inútil que este miedo a la alegría Por la vida puesta en libertad Si sientes el olor de las lilas Que te cuente mentiras Que te cuente mentiras Que te cuente mentiras Que apaguen el dolor Presientes que era otra la salida Ya veremos si hay arriba O fue en vano el temor Presientes el olor de las lilas Que te cuente mentiras Que apaguen el dolor Resientes que era otra la salida Ya veremos si hay arriba O fue en vano el temor Temor O fue en vano el telephone Para mí se hacerte una asuridura Que te cuente mentiras Lice en vano el tort Si todo es un ciclo hay una noche Conmigo de la alegría Creo que no hay un mejor lugar para estrenar esta canción Ya había tenido la suerte de tocarla durante la exposición de un amigo Aquí en la sala de exposiciones de la Casa de Libertad Y ahora tengo la suerte de poderla grabar en estas sesiones Tan lindas que vamos a hacer aquí en la biblioteca Espero que con varios artistas más, con varios autores Esta es una cueca que se llama Ciudad Blanca La ciudad blanca bajo la luna Duerme a las faldas de un par de cerros que le hacen cuna Mientras dorado el sol agoniza arañando la penumbra La ciudad blanca, primera hija Hormen claveles la libertad que ella cobija Siempre dispuesta a gritar de nuevo si es que a alguien se le olvida Ay ciudad blanca, que mal ingrato Es el olvido de un continente y ha liberado Gracias al valor del pueblo que luchó ese 25 de mayo Gracias al primer pueblo que gritó un 25 de mayo La ciudad blanca, bajo la luna Duerme a las faldas de un par de cerros que le hacen cuna Mientras dorado el sol agoniza arañando la penumbra La ciudad blanca, primera hija Hormen claveles la libertad que ella cobija Siempre dispuesta a gritar de nuevo si es que a alguien se le olvida Ay ciudad blanca, que mal ingrato Es el olvido de un continente y ha liberado Gracias al valor del pueblo que luchó ese 25 de mayo Gracias al primer pueblo que gritó un 25 de mayo Muchas gracias Bueno y al estilo de Sucre Para despedirme voy a hacer un bailecito Después de una cueca siempre un bailecito Y aunque hay distintas variedades en el fenómeno de la migración Esta habla de una muy particular Que tiene que ver con Tal vez con esos imaginarios que nos cargamos a veces Para irnos a buscar mejor fortuna a otros lugares Cuando uno la fortuna ya la tiene donde ha nacido Y donde hace falta también poner manos para seguir trabajando En el lugar donde uno ha crecido y ha nacido Este es un bailecito migratorio A donde te vas blanca paloma Para que extrañar a tanta persona Si en cualquier lugar la luna igualita se asoma Que fría mirada guía tu vuelo Paloma, paloma, de mil desvelos No vayas a estar detrás de sueños ajenos Nunca se viene renegar del nido Paloma, paloma, yo solo digo Cuidadito con no reconciliarte contigo Paloma, 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 yo solo digo Dos, dos No te vayas lejos, blanca palomita No detrás de cosas que no necesitas Cuando pase el sueño, cuidado y todo se repita Ya estarás mejor, ¿dónde te fuiste? Paloma, paloma de luna triste No estarás sufriendo tan solo porque quisiste Nadie te quita lo vivido Paloma, paloma de lo aprendido Siempre hace bien volver para ayudar al nido Paloma, paloma, yo solo digo Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Paloma, paloma de luna triste